Amigo y compañero Se fue y ni dijo adiós, dime que me aconsejas, quisiera ir a buscarla, saber si aún me quiere, que fue lo que pasó, o de una vez de plano, te olvido ya de ella, y es que me tienta el diablo de ahogarme en el licor, son tantos los recuerdos. Que me ha quedado de ella, se me hace muy difícil, sacarla de mi ser, tal vez en otros brazos, De ella ni se acuerda, amigo tú que harías, yo quisiera saber. Mi amigo no la busques, aunque la estés amando, si de verdad te quiso, algún día va a volver, sabrás que si regresa, realmente ha sido tuya, si no de lo contrario es que nunca lo fue, No sé cómo lo mires, pero en el caso tuyo, yo no estaría llorando, por cosas del ayer. Hay tantas en el mundo, y todas son divinas, no sufras más por ella, y busca otra mujer. Hay tantas en el mundo, pero la sigo amando, con una fuerza inmensa, aunque no tengo idea, que piense ya de mí. Hay tantas en el mundo, yo sé que me atormenta, el acordarme de ella, pero bendigo el día en que yo la conocí. Hay tantas en el mundo, yo sé que me atormenta, el acordarme de ella, y busca otra mujer.